Sus pajaritos mantuvieron firmemente sus luchas por recuadar su espacio. Su espacio que se llamaba... ¿Qué le viene ahí? Su familia. Su familia, perfecto. Por lo tanto hicieron resistencia hasta a estos invasores que llegaban acá. Pero un día, un día, una gran invasión que murieron muchos de estos pajaritos. Y murió un pajarito muy joven que era el que luchaba firmemente por recuadar a su familia. Ese pajarito se llama... Camilo, Camilo, Camilo... Camilo, Camilo... ¿Estás viendo?